El congelamiento Cuentas congeladas de UGELES generan perjuicio a más de 5 mil docentes en la región Junín. Tras conocer de esta posibilidad de descuentos para el mes de septiembre, el Pleno del Consejo tuvo dos acuerdos. Y CENE está nuevamente en el gobierno regional de Junín para hablar respecto al tema que precisamente han hablado también con las cuentas congeladas de la UGEL y el perjuicio que podría ser para los maestros de darse nuestros descuentos. El director regional de educación, el profesor Valois, y también para que pueda dar a conocer la evaluación que se va a hacer a los diferentes directores de nuestras UGELES. Y también dentro de ello se ha tenido el uso, se ha concedido el uso de la palabra a un dirigente del señor, bueno, en este momento el apellido se me va, Mateo, pero el cual ha hecho una exposición como presidente del comité de lucha de todo lo que es el tema del magisterio. Y en forma concisa ha manifestado varios puntos que ha demandado como consejo regional. Los acuerdos según lo manifestado por la consejera por la Orolla, Coqui Ríos Anestares, es el de rechazar el congelamiento del Ministerio de Economía y una comisión para viajar a Lima a dialogar con el nuevo ministro de Educación. Dentro de ello hemos arribado a dos acuerdos. Uno es el primero, rechazar el congelamiento de este presupuesto a nivel de lo que es del MEF para lo que es los sueldos y haberes que se tienen que dar a los profesores. Y segundo, también se ha conformado una comisión de alto nivel que junto con el Ejecutivo se tenga que viajar a Lima para poder dar a conocer no solamente este rechazo que se tiene el congelamiento, sino pedir de que realmente desde el momento en que ya se el Ministerio de Educación manifestó de que se conforme una mesa técnica de trabajo en el cual Ejecutivo de las regiones y el Magisterio representado por sus dirigentes puedan llegar a acuerdos como aquí. Lo cierto es que las cuentas ya están congeladas y esto conlleva retrasos de pagos a docentes. Sin embargo, el gobernador Ángel Unchupaico ya se había comprometido con los profesores para no aplicarles los descuentos. Hay que implementar un decreto que evita precisamente estos descuentos, pero con ciertas consideraciones. Entonces, de presentarse algún obstáculo de orden jurídico, técnico, legal, naturalmente estamos comprometidos, tanto los dirigentes y la región viajar a la capital, pelear en el objeto de no perjudicar a los maestros. Hace dos lunes anteriores, en nueve horas que se ha tenido de trabajo y luego el lunes también pasado, se arribó de que realmente se iba a pagar porque había un compromiso de los maestros en la recuperación de clases. Sin embargo, a estas alturas y con el congelamiento ya no podemos hacer nada. Bien, ahora, pero esto lo que viene sucediendo es prácticamente la herencia que deja Marilu Martes. Sí, eso ya lo hemos manifestado, ha sido realmente un manejo que no ha tenido una culminación feliz, porque no es justo que si este problema ya lo tomó a nivel del Ministerio de Educación, la propia ministra y hasta el mismo presidente de la República, también intervino para atender un grupo de dirigentes, no es posible que a estas alturas nos hayan pasado las papas calientes a los gobiernos regionales. Ellos debieron de concluir y terminar. No había necesidad de que se conformen estas mesas técnicas de trabajo, que lo único que hacen es enfrentar ante una incomprensión que hay, que realmente no depende solamente de los gobernadores. No hay necesidad de que se conformen estas mesas técnicas.